Cielo por tu luz Por esa caricia Yo sería capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso Mirar hacia otro lado Todo lo que espero Lo encuentro en ti Siéntete segura Que no te quepa duda Cuenta con mi vida Y mi devoción Vivo para amarte Para me alejarme Es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada Cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Mi cielo para poder vivir Música Música El cielo en tu mirada Cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Música Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Mi cielo en tu mirada Mi cielo en tu mirada Mi cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir Cielo para poder vivir Música Música Música